Oye, pues estábamos platicando, ya nos platicaste aquí que trabajaste con Luis R. una vez más, estuvo a cargo del arte de la novela, y con él, bueno, pues él hizo el arte de Monk, tu novela gráfica anterior, ¿no? Y también trabajaron juntos en la historieta Adán y Eva, que apareció publicada en nuestra antología Ipanema, en mis días y en los tuyos, y que, bueno, ahora vuelven a trabajar en este proyecto, ¿no? ¿Cómo se dio esta colaboración? O sea, sobre todo ahorita con esto que acabas de decir, de que no, que el tiempo que uno tiene y las cosas que uno quiere hacer, pues ya decidiste ahí mantener una colaboración estrecha con Luis R., ¿no? Con estos proyectos que ya mencioné, dos novelas gráficas, una historia corta de entrada, ¿no? Para Ipanema. ¿Cómo se dio esta colaboración? Y, bueno, ¿tienen más proyectos juntos? Pues mira, cuando, o sea, yo he trabajado con N dibujantes, ¿no? Muchos muy talentosos, muchos muy cumplidos, unos no, etcétera, ¿no? Y, bueno, para Monk estaba yo buscando un tipo de arte diferente, ¿no? Diferente que lo que había hecho. Ya había hecho cosas realistas con Lázarus, con varios dibujantes muy cabrones. Había hecho cartoon, ¿no? Con Arturo Saíd en Semana Inglesa, ¿no? Ya había hecho con Rick Velasco todo el asunto de la mala hora, que me encantó ahí su arte psicodélico. Y, bueno, pues acá se iba a contar una historia de un niño fantasma y, pues, quería un arte, este, no cartoon, porque, pues, si no hubiera volteado a ver a Arturo Saíd, pero que tuviera una ondita diferente, ¿no? Entonces él me mandó su portafolio para Monk, nos pusimos a trabajar en Monk y, bueno, pues, la verdad es que con Monk estuvo bien chingón. Yo, pues, Luis R. es un jovencito de 20 años, ¿no? Cuando hizo Monk, pues tenía 21, 22, yo creo, y fue muy, una sorpresa bien agradable encontrarme con un joven bien responsable, bien talentoso, bien nervioso, ¿no? Porque cuando empezábamos a tener las primeras sesiones, como que se ponía nervioso, se cohibía, ¿no? Y poco a poco, pues, fuimos sintonizándonos, poco a poco él se fue soltando. Bueno, la verdad es que trabajar con él en Monk fue algo bien nutritivo para mí y, bueno, pues, él, la neta es que se rifó en todo lo que queríamos que hiciera con Monk y, bueno, pues, ahora en las malas lenguas me pareció que el arte de él podría quedar. De hecho, le pedí que lo modificara un poco. Le dije, ya no quiero que, quiero que voltees más, más al norte porque no va a ser una novela de niños. Este, y bueno, pues, él me mandó varias propuestas y esto. Le dije, así, güey, a huevo, güey, va. Entonces, este, ahí fue, el proceso de trabajo fue muy diferente por la pandemia, ¿no? Este, tuvo que ser por Zoom. Y, y bueno, pues, eh, la neta es que, que, pues, trabajamos muy a gusto. Obviamente él empezó, yo empecé a platicar con él cuando la iba a sacar, pero, pues, por la pandemia retrasamos un chingo de cosas, bla, bla, bla. Al final, pues, ya cuando, cuando hablé con él le dije, ahora sí, va, güey. Ah, pues, órale, güey. Entonces, pues, fue, fue bien agradable trabajar con él. Este, realmente, eh, es un, un artista que, que a mí me ha sorprendido mucho. Y que, como profesional, como, como persona, pues, muy agradable aparte. Y, bueno, pues, pues, aquí he estado al pie del cañón, ¿no? La verdad es que, este, yo sí puedo, puedo decir que, que le he aprendido mucho en este, en estos procesos de, de Monkey y las malas lenguas. Y, bueno, de Adán y Eva. Y, este, y, pues, yo espero que, que él empiece ya a sacar sus proyectos, este, eh, que, que la verdad es que la, la gente, este, eh, que los, que los lea, pues, 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 creo que, que van a, a encontrar un, un artista, pues, ya, ya más maduro, ya más, este, más hecho y con muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, la verdad es que Luis R. Este, sí, sí vino a, a representar algo bien interesante. Eh, no digo que con esto, todas mis novelas que, que siguen van a ser hechas por Luis R. Porque, pues, él también tiene otros proyectos. Y, bueno, pues, por ejemplo, Lazarus con el arte de Luis R. Pues, no, no, no hay manera, ¿no? Este, pero yo espero en algún momento volver a colaborar con él. Porque, sí, este, sí, a mí, a mí me, me gusta mucho trabajar con él. Y, y, bueno, pues, pues, nos acomodamos chido. Sí, pues, la verdad es que no es poca cosa. A la edad que tiene ya tener dos novelas gráficas, eh, está cabrón, güey. O sea, pocas, pocos autores logran, logran eso. Y, y, pues, está bien jovencito. Y, pues, todo lo que le falta por hacer está, está muy cabrón. Eh, oye, a mí, a mí me llama mucho la atención esto, eh, que mencionas de que, bueno, esta vez tuvieron que, yo sé que ustedes, para Monco, se reunían, platicaban, hacían una, hacían una revisión ahí de los avances del proyecto. Y que, bueno, ahorita, pues, con la pandemia y todo esto, pues, lo tuvieron que hacer por Zoom, ¿no? Y, y estar ahí, este, poniéndose de acuerdo con, con esto. Y, pues, ya nos dijiste que trabajas muy bien, muy, muy, muy chingón con él y que, y que él es, pues, bastante eficiente, ¿no? En su forma de trabajar. Eh, ¿cómo es ese proceso de trabajo? Un poco, sí, a lo mejor no tan a detalle, pero sobre todo, eh, me, me llama mucho la atención porque, bueno, tu proceso de escritura es, eh, como dices, ¿no? De, eh, siguiendo la brújula y ahí, y, 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 y encontrando ahí un camino, ¿no? ¿Qué pasa con el arte? Eh, ¿cómo, cómo, cómo se, cómo se ponen de acuerdo? Y sobre, sobre quién caen las decisiones de las viñetas de cada página? ¿Cómo se da esa, esa relación de trabajo? Eh, bueno, eh, yo antes acostumbraba darles el guión, eh, con los diálogos a detalle, ¿no? Este, pero eso hacía que retrasara yo a veces mucho. Eh, pues, darles el guión, ¿no? Espérame, todavía no lo acabo, ¿no? Ahora lo que hago es, por página, ah, cuadro uno pasa esto, cuadro dos pasa esto, pero sin el detalle de los diálogos, a menos que, que sea, o sea, ahí, ah, este güey está enojado, este güey da un putazo, este güey así, así. Y, y ya, si es algo muy, muy, este, que sea necesario, pues sí le pongo ahí el, el diálogo, sobre todo para que el personaje demuestre lo que dice el texto, ¿no? La, la emoción, etcétera, ¿no? Entonces, este, algo que me, que, que fue diferente de Monk con esto es que, pues, de entrada, en Monk le di un guión de 90 páginas, y acá le di un guión de 40, ¿no? Siendo que las malas lenguas, pues, era un proyecto de muchas, de casi el doble de páginas que, que Monk, ¿no? Entonces, bueno, eh, algo que me ha gustado mucho es que conforme él me va pasando las viñetas, yo estoy poniendo los textos, tal, 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 y hay veces que justo por el asunto de la brújula, de repente le digo, ah, esta página que hiciste quedó así, güey. No mames, no mames, el guión decía esto, pero esto me gusta más, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? Así íbamos, y este, cuando le, cuando le dije de qué iba el final, porque en algún momento yo le daba, le di el guión sin el final, este, le digo, ah, pues mira, esto va a pasar, se reencuentra con este güey, y luego cuando le di el pinche, el final, final, le decía, no mames, ¿Por qué? No, sí está muy cabrón esto, y bueno, pues, eh, realmente, eh, él me entrega las páginas que yo le pido como se las pide, y al momento de que, incluso, yo a través del texto, hay veces que ordeno o arreglo algo que a lo mejor en la viñeta no quedó muy claro, ¿no? Entonces, este, pues eso hace que, que él, pues, entregue los, los dibujos, yo voy poniendo los textos, bla, bla, se los voy pasando, y entonces, ¿eso qué hace? Que en las siguientes viñetas, pues él ya se sintoniza más con la historia, hasta que llega el final, y ya, pues llegamos, ¿no? Pero, este, sí, es, es algo así. Por ejemplo, eh, ahora que trabajé con Portaveritas, este, fue un poco similar, ¿no? Y este, y ya cuando lo vio, dijo, no mames, no, pues sí quedó muy chido, ¿no? Ya, eh, con los textos ahí puestos, este, eh, no sé, por ejemplo, a Portaveritas yo le pedí, eh, dibujar una escuela que se llamara José Emilio Pacheco, ¿no? Pero no lo hizo, entonces, en un texto, ah, hasta la escuela en la que, en la que iba, ya no existe, ¿no? Entonces, este, de esa manera, pues voy, en algún momento, supliendo, ¿no? Lo que, en algún momento nos quedamos cortos en la gráfica, pero bueno, eh, básicamente con, con Luis, pues el proceso es así, eh, me ha gustado mucho hacerlo de esa, de esa forma, porque aparte él también se va sorprendiendo, se va sorprendiendo, eh, y bueno, pues, pues esa es un poco la, la manera en esta ocasión, como te decía, pues fue a través del Zoom, ¿no? Este, en sesiones, de repente ya en la noche, y este, y bueno, pues, pues la neta es que, que sí nos poníamos de acuerdo bien, hay veces que, casi no le regreso cartones, pero hay veces, no, aquí tiene que estar súper emputado, güey, ah, ok, lo cambio, y bueno, pero, este, pero pues así es como, como trabajamos él y yo, y pues, pues me parece que hemos logrado una, una muy buena, una muy buena mancuerna, ¿no? Él obviamente a veces también me dice, oye, y si pongo la cámara acá, pues como que, que, eh, daría mucha más, este, emoción al momento, ah, a huevo, sí, hazlo así, güey, entonces, sí, la neta es que, que sí se, 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 se ha complementado muy bien su, su forma de trabajar y la mía de, de él llevando la, la historia. Oye, ahorita dijiste algo muy, muy curioso que, que bueno, me ha escultado que, en ocasiones, eh, hay fragmentos del arte en donde se quedan cortos con, con la idea general y con el guión le das este, este, eh, pues lo solventas, ¿no? Para que, para, para sacar adelante la idea o una situación o algo ahí en, en concreto. ¿Te ha pasado lo contrario? Que de repente digas, ah, no mames, esto está muy cabrón, eh, hablando del arte, y que incluso te haga a ti modificar, eh, o o ajustar cosas del guión o de la historia, porque, eh, en lugar de quedarse corto el arte, so, eh, supera tus expectativas. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues fíjate que, en Lazarus, en Lazarus me pasó mucho eso, pero ahí yo no te sé decir si, si es porque yo no tenía todavía, este, experiencia, y entonces muchas cosas me rebasaban, eh, o porque yo no sabía realmente pa' dónde iba la historia, pero, por ejemplo, con el niño, con Luis Velázquez, el niño, de repente me entregaba unas cosas que decían, no mames, no mames. Ok, 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 entonces, eso sí hacía que yo, la escena, por ejemplo, hay una escena de Lazarus en donde Lazarus entra a una iglesia con un caballo, ¿no? Entonces, este, pues, la, la escena, pues, no tenía unos textos tan, tan fuertes, ni, ni nada, nada más era una escena secuencial en donde él atravesaba la escuela, la, la iglesia con el caballo ya, pero eso hizo que tuviéramos una escena en la iglesia, en donde, pues, este, pues, se desarrollaron ahí algunas cosas, ¿no? Pero, pero, este, pero sí, pues, en ese caso pasó con, justo con Lazarus pasó eso. Pura pinche fortaleza cómics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita.